mis queridos hermanos y hermanas en este día miércoles quiero invitarlos para que tomemos la palabra de Dios Evangelio de San Martín los capítulos 6 versos 45 al 52 digamos juntos Señor Jesús yo te abro la puerta de mi corazón de mi vida y te recibo como mi único Señor y Dios acepto tu voluntad sea la que sea con tal de que ella se cumple en mí te entrego el gobierno de mi vida de mi casa de mis asuntos ahora y por siempre amén ayer encontramos a Jesús junto a una población de la que él se compadece porque andan desorientados como ovejas que no tienen pastor y él los evangeliza y despierta la caridad en ellos y les hace la caridad y yo decía es un proceso donde se tiene el primero que evangelizar y una persona evangelizada es capaz de donar y de donarse hoy el Señor nos dice después de que ha multiplicado los panes y los ha alimentado los invita a dos cosas a orar y a navegar porque el cristiano tiene que aprender a permanecer en Cristo es decir a ser orante y luego a navegar que significa aprender a caminar dejando que el Señor vaya a su lado dejándose ayudar por el Señor pero hay que caminar ese es el proceso de la evangelización no se puede ejercer caridad como un asistencialismo sino que se tiene que evangelizar alimentar también al hombre con el alimento material invitarlo a orar invitarlo a caminar con el Señor no puede ser que yo voy a la iglesia pido y no vuelvo voy solamente a pedir no, yo voy a ser evangelizado luego como fruto de la evangelización recibo en la caridad y aprendo a caminar con Jesús ese es el proceso ahora miremos en este evangelio Jesús se queda viendo a sus discípulos como navegan y se da cuenta que ellos navegan con dificultad porque el Señor que no ha sido indiferente ante nuestra necesidad básica también es consciente de nuestras luchas y es consciente que muchas veces hay tristeza hay depresión hay agobio y el Señor ve cuánto sufrimos y se acerca a nosotros Jesús es la cercanía de Dios al hombre Dios no es distante sino que camina con nosotros pero que a veces nosotros no lo vemos porque cuando uno está en dificultades uno se enfoca en el problema y a veces no observamos a Dios que camina con nosotros pero Él está ahí y como está ahí Él es la ayuda y Jesús se acerca a ellos que no lo reconocen y que creen que es un fantasma y le dice calma soy yo ¿qué significa? tranquilo Dios está con ustedes el soy yo que es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento no tengan miedo y ese calma soy yo no tengan miedo lo dice el Señor para ti y para mí no importa que estés viviendo no importa cuál sea tu situación calma porque Dios está contigo no tengas miedo porque el Señor te auxilia y dice que se acercó subió a la barca Jesús sube a mi vida entra en mi corazón y es cuando comienzan a ponerse las cosas en orden cuando vuelve la calma y cuando aprendo a descubrir que Jesús es la única opción de mi vida por eso la palabra de Dios está mostrando un camino de evangelización para otros pero también un camino que tenemos que recorrer nosotros para ser en verdad evangelizados Señor Jesús vacíame de mí lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos que el Señor les bendiga les acompañe les enamore les oriente y les traiga calma a sus vidas a sus familias y que la Virgen Santísima les acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo unidos siempre en la oración y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo lléname de ti Gracias.